Jonathan, Johnny, Daylin y Don Iván son productores de la comunidad de Acosta. Ellos han visto su economía afectada debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19. Sin embargo, han visto una esperanza en la iniciativa de un docente y empresario de la Universidad de Costa Rica, quien fue capaz de reunirlos a ellos y otros comerciantes de la zona para crear una plataforma virtual que les permitiera colocar sus productos. Es una plataforma con la que se pretende que muchos productores, en este caso de la zona de Acosta y de la zona de Los Santos, puedan consolidar en un solo centro de acopio sus productos para que nosotros con nuestra red de distribución podamos entregarlos en distintas partes del país, casa a casa. La idea inicial es trabajar con mínimos de venta o mínimos de compra para cada hora de las personas que piden. Darío, químico de profesión, logró consolidar las ideas de 11 emprendedores y mediante un catálogo en línea ellos pretenden dar a conocer sus productos, venderlos y distribuirlos en el gran área metropolitana. En la feria online tenemos muchos tipos de productos, entre ellos legumbres, verduras, frutas, cosméticos, comidas ya preparadas, ceviche, tenemos churros, por ejemplo. Poco a poco iremos incorporando mucho más productores. Lo que pretendemos es tener un portafolio gigante de productos que nos permita solventar necesidades básicas de las personas. El proyecto ya comenzó a tener visibilidad mediante las redes sociales. Existe una página en Facebook con el nombre del proyecto, La Feria Online. La aspiración de este docente de la UCR es que más productores se sumen y con su adhesión puedan hacerle frente a la situación económica que enfrenta el país. Quiero reiterarles que le den me gusta a la página del proyecto, La Feria Online en Facebook. Allí podrán encontrar todas las instrucciones para poder comprar, para hacer sus pedidos. No debemos olvidar a los que más necesitan en este momento. Es la hora de ponerle la mano en el corazón y recordar que solamente juntos vamos a poder solventar las necesidades que se van generando debido a la problemática mundial con el coronavirus. Este es un claro ejemplo de cómo los profesionales de la Universidad de Costa Rica, desde sus diferentes trincheras, están contribuyendo con la sociedad costarricense y su economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!